Señora Jimena, llegó el niño de Uván. No, ni antes que Jimena se ponga bravo con él. Espera, espera, amor, no, no, no puedes irte así, ven. Espera, Uván, qué alegría verte. ¿Le regalas un abrazo? Qué lindo que estés aquí. ¿Y viniste porque querías o porque tu mamá te mandó? No, no, señora, nadie me mandó. Bueno, pues bienvenido. Estaba pensando mucho en ti. Ven, quiero que conozcas a alguien muy especial. Mira. Mira, Gastón, te presento a Uván. Uván, te presento a Gastón y te presento a Sibila. Ya viene, ya viene el postre. Ay, Berta, hoy es un día muy especial. Ay, sí, señora, muy especial. ¿Qué le iba a imaginar? En esta casa no había niños y mira. ¿Dónde están sus papás? Están con Nino. ¿Con Nino? Sí, mi amor, están en el cielo. ¿Y tú, cómo estás? ¿Cómo te va con tu mamá? Igual. Un día siempre me traté igual. ¿Pero estás bien? ¿No te falta nada? Estoy bien, sí, señora. Arreglaron la casa y la dejaron muy bonita. ¿Y te escapaste o le pediste permiso? No, señora, me dio permiso. ¿Quién es son ellos y por qué están aquí? Bueno, pues, ellos son unas personas muy especiales que llegaron a formar parte de la familia Reyes. Así como esperamos que tú algún día te quedes. Claro, si tu mamá te da permiso. Perdón, señora Jimena, ¿me disculpa un segundo? Sí, claro. Pues es que, señora, yo dejé entrar al niño únicamente porque ustedes dieron la orden. Quería que supiera eso. Tranquilo, Cosme. Él es el hijo de mi esposo y tiene todo el derecho a entrar. Sí, señora, lo sé, pero... la mamá es una mala mujer. Y de todas maneras, quiero que tenga cuidado porque puede utilizar al niño para decirle a ella. Tranquilo. Yo me encargo. Además, el niño no tiene la culpa. Gracias. Con permiso. ¿Quién es ese hombre que me mira y me desnuda? Uno se queda inquieta, que me da mil vueltas y me hace temblar, pero me hace sentir mujer. Que me hace claro que me... ... ... André...